ocurrió esta tarde sobre el boulevard Venustiano Carranza, fíjese que un camión de plataforma terminó chocando por alcance contra cuatro vehículos, dos de ellos terminaron con pérdidas totales. El exceso de velocidad con el que circulaba un joven terminó provocando un aparatoso accidente que dejó dos vehículos en pérdida total, mientras que otros dos resultaron con daños cuantiosos. Los hechos ocurrieron sobre el boulevard Venustiano Carranza, en la colonia Rancho de Peña, por donde circulaba hacia el sur un joven identificado como Francisco Castillo, de 19 años, quien manejaba un camión de plataforma. El joven conducía a exceso de velocidad, según indicaron los testigos, y al subir el puente que atraviesa el boulevard Pedro Figueroa, no se percató de la fila de unidades que buscaba incorporarse hacia Nazario Ortiz. En primera instancia, la unidad de carga chocó por alcance contra un Nissan Versa, que a su vez se proyectó contra una camioneta Dodge Journey, misma que alcanzó a impactar a un Dodge Atos. La magnitud del impacto ocasionó que los vehículos terminaran dañados de la parte trasera y frontal, dos de ellos considerados como pérdida total, de manera que se remolcaron a un corralón. El tráfico en la zona se vio severamente afectado, por lo que fue necesaria la presencia de elementos de tránsito municipal, quienes se hicieron cargo de las diligencias, y al final solicitaron la presencia de una grúa para retirar las unidades.